Mmm... 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 Ali, ali sea Baby yo sé que un bobo no supo valorarte pero no todos somos iguales Dicen que las lágrimas ya ni te salen Y sé que estás cansada de lo mismo De enamorarte y de hacer trato con cupido Podemos hacerlo sin compromiso Pa' que nadie salga herido Sé que estás cansada de lo mismo De enamorarte y de hacer trato con cupido Podemos hacerlo sin compromiso Pa' que nadie salga herido Trato con cupido, ¿para qué? Si el amor es como un juego de ajedrez Yo sé que tú te puso en aquí, pero Dile que fui yo el que te maté Cuando te lo inyecté y te puse los ojos al revés Estamos en el mismo canal, si te preguntan Dile que solo soy el canal que te lo junta Yo tengo el lápiz para ese sacapunta Por si mañana quieres borrar todo lo que nos junta Con cupido no me siento a beber café ni cerveza Por ahí es que ese cabrón empieza Pongamos las cosas sobre la mesa Pa' que nadie pierda la cabeza Sé que el bobo se fue Vamos a la candela y lo hacemos como es Y pa' celebrar, le tapamos la mujer Baby, disculpa que sé que te mojé Sé que el bobo se fue Vamos a la candela y lo hacemos como es Y pa' celebrar, le tapamos la mujer Baby, disculpa que sé que te mojé Sé que estás cansada de lo mismo De enamorarte y de hacer trato con cupido Podemos hacerlo sin compromiso Pa' que nadie salga herido Y sé que estás cansada de lo mismo De enamorarte y de hacer trato con cupido Podemos hacerlo sin compromiso Pa' que nadie salga herido Pa' que nadie salga herido